... Hasta que no se ha liberado el general Rubén Darío Alzate y sus dos compañeros, se suspenderán los diálogos de paz en La Habana. Así lo afirmó el presidente Juan Manuel Santos. Mientras esta situación no se solucione, les he reiterado a los negociadores del gobierno, con quienes he estado reunido todo el día de hoy, que no podrán viajar a La Habana. El general Alzate es el militar de más alto rango secuestrado por las FARC. El general se ha caracterizado por su trabajo social en el Chocó. Ministro de Defensa asegura que el militar violó todos los protocolos de seguridad. El general fue secuestrado por el Frente 34 de las FARC, el mismo que retuvo a los inmolados Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri. Víctimas esperan reanudación de proceso de paz con las FARC. No es la primera vez que un proceso de paz se rompe por un secuestro. En 2002, los diálogos con las FARC se acabaron por la misma causa. Ministro de Hacienda afirma que la economía del país no se resentirá tras suspensión de los diálogos. La economía, el manejo de la misma, las políticas de inversión extranjera han estado por fuera de los diálogos de paz. Para el gobernador Fajardo, las FARC tienen en sus manos una decisión histórica. Y en deportes, Sergio David en el canotaje le dio otra medalla de oro a Colombia. Saskia Van Erben le entregó otra medalla de oro a Colombia en la modalidad de florete individual en esgrima.